Estaba en medio de la plaza cuando yo la vi venir Traía un vestidito negro y una maletica gris Me vio y se quedó mirando, pensé que algo iba a decir Lo que dijo su mirada no lo voy a repetir Me pediste que viniera hasta que de tu ventana Y aquí sentado en la acera, te esperaré hasta mañana Y me pediste que viniera a doce menos diez Y aquí te sigo esperando, mira que va a amanecer Creyó que estaba durmiendo, pero yo la vi partir Tenía el vestidito negro, la mañana iba de gris Se fue y me quedé pensando, no se despidió de mí Después repetí su nombre, pensé que me iba a morir Me pediste que viniera hasta que de tu ventana Y aquí sentado en la acera, te esperaré hasta mañana Y me pediste que viniera a doce menos diez Y aquí te sigo esperando, mira que va a amanecer Se fue, se fue, se fue y me dejó pensando Se fue, se fue, no se si la vuelva a ver Se fue, se fue, se fue y me dejó llorando Se fue, se fue, que todo le vaya bien Se fue, 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 se fue Porque no tenía dinero, ni un carro que conducir Y una herencia de una cuenta en un banco de Madrid No tengo ropa a la moda, ni el look de la gente chic Ni una casa en una isla como allí en Miami Beach Se fue, se fue, se fue y me dejó pensando Se fue, se fue, no sé si la vuelva a ver Se fue, se fue, se fue y me dejó llorando Se fue, se fue, que todo le vaya bien Me pediste que viniera hasta el pie de tu ventana Y aquí sentado en la acera, esperaré hasta mañana Me pediste que viniera a las doce menos que Y aquí te sigo esperando, mira que va a amanecer Se fue, se fue, se fue y me dejó pensando Se fue, se fue, no sé si la vuelva a ver Se fue, se fue, se fue y me dejó llorando Se fue, se fue, que todo le vaya bien Se fue, se fue y me dejó pensando 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 Gracias.